Hola, mi nombre es Mishka, soy cofundadora de la marca. Hola, soy Bea Magro y soy cofundadora de Con Vida Kombucha. Y hoy estamos aquí para hablar de Con Vida, de la Kombucha y bueno, un poco del proyecto. Con Vida es un proyecto que ha nacido para contribuir al bienestar de las personas y desde este propósito que tenemos también nace para crear riqueza en una zona de España que no hay muchos proyectos como este, que es Extremadura y en especial nuestro pueblo, el pueblo de Nuria y mío, que somos las cofundadoras de Con Vida. Y también Con Vida es una oportunidad para las mujeres. La inmensa mayoría de nuestras empleadas son mujeres, porque en especial en nuestra zona las mujeres no tenemos muchas oportunidades y por eso Con Vida no es solo una marca de Kombucha que contribuye al bienestar de las personas, sino que también es riqueza en nuestro pueblo y oportunidad para las mujeres. Tiene muchísimos valores por detrás. Muy bien. Y cuéntanos un poco cómo nace Con Vida. Pues corrí el año 2016, que parece que fue hace mil, pero en verdad tampoco hace fue en tanto. Yo dejé todo lo que tenía, metí muy pocas cosas en una mochila y me fui a dar la vuelta al mundo. Por resumirlo mucho, probé la Kombucha. Como dice mi madre, me vino Dios a ver. Me empiezo a sentar súper bien, empiezo a obsesionarme con la idea, me encantaba el potencial que tenía el producto y empiezo a decirles oye, esto es algo que podríamos hacer en España, que podríamos hacer desde Fregenal. Ha sido todo muy orgánico, muy de ir poco a poco probando qué no funcionaba y qué no y como éramos al final nosotras emprendedoras, muy pocas personas al principio, un proyecto muy ágil de sí, con una misión muy clara, que era la nuestra, que al final es democratizar el consumo de la Kombucha. Y cinco años después, pues somos la marca de referencia en España, hemos creado la categoría también aquí en nuestro país y nos queda todavía mucho por hacer, pero ahí vamos, como poco a poco cada día. Haciendo más. Sí, haciendo más y poniéndonos nuevos retos y viendo cosas nuevas, nuevos sueños también a que perseguir. Bueno, y para los que no saben, un poco cuéntanos qué es la Kombucha. La Kombucha no nos la hemos inventado nosotras, tampoco se la han inventado los úlferos californianos, yo cuando la fui a hablar de esto se la... No, la Kombucha ya existía hace dos mil años. Cuenta la leyenda además que fueron los chinos los que buscando el elixir de la vida, dieron con la Kombucha y a partir de ahí el consumo de la Kombucha pasa cruzada hacia Europa y en estos dos mil últimos años se ha venido consumiendo. La Kombucha en sí es lo que tú has dicho, es como un refresco, pero saludable, que está muy rico, se hace muy bien. Además en Convida no la pasteurizamos y la burbuja que tiene es natural de la fermentación, por lo que es una bebida con probióticos, que ya sabemos que los probióticos nos sientan muy bien, en seis sabores diferentes, siete, para el que no la haya probado nunca, es verdad que no hay otra cosa como la Kombucha cuando está bien y rica, es algo muy diferente y que no se asemeja a nada, ¿no? ¿No te parece que...? Bueno, a mí me encanta, como te decía, yo la tengo en mi nevera, la tomo todo el día, nunca he sido mucho de tomar refresco, pero es una cosa que automáticamente cuando me la tomo siento que hay un beneficio allí en mi salud, siento que mejora mi digestión. La Kombucha sabemos que tiene probióticos, que son buenos para la salud intestinal, que es un fermentado, te quería preguntar un poco por qué eso es importante para la salud. Sí, la Kombucha en este caso, como no está pasteurizada y como es una bebida fermentada, como tenemos otros alimentos también fermentados en la dieta, en España parece que es cosa más de asiáticos, ¿no?, como el kimchi o el chucrut, el sauerkraut en Alemania, son estos tipos de alimentos que tienen probióticos. Esas bacterias lo que nos hacen, ¿no?, tampoco me quiero poner muy técnica, pero al final son bacterias vivas que van a nuestro aparato digestivo y ahí del aparato digestivo ya se sabe que hay como el 70% de nuestro sistema inmunológico. Entonces al final, obviamente no es una panacea, pero una dieta rica en alimentos fermentados al final nos da más bacterias beneficiosas que van directamente a fortalecernos nuestro sistema inmunológico. Esto no es un suplemento, o sea, no es algo que sale de una farmacia, sino que es un alimento que tiene propiedades beneficiosas y así hay que consumirlo, ¿no? Exacto. Bueno, como puede ser el yogur... Exacto. Pasa que la Kombucha no es de procedencia animal. Exacto. Bueno, quería que me contaras un poco de esas primeras pruebas, cuántas les tomó hasta llegar a... A nuestra receta. A su receta, bueno, y por qué eligieron los sabores que eligieron o cómo nos fueron desarrollando. Pues mira, nos pasó que nos pusimos a hacer nuestra Kombucha y a diferencia, por ejemplo, la cerveza, que puedes empezar a hacer Kombucha en España o vino y hay muchas personas que te pueden asesorar, nos pasó que no había nadie que nos pudiera asesorar no solo en España, sino en Europa. Entonces nos tuvimos que ir a California, que es donde estaba la chica que más sabe de Kombucha, Samia, ahora ya sabemos nosotras mucho también, y nos asesoró, ¿no? Y nos trajimos muchos apuntes y ahí eso fue cuando lanzamos nuestros tres sabores originales, que son Green, Berry y Ginger. Y ahí empezamos a hacer lo que mejor sabíamos hoy, cinco años después, y ya con un paradar súper experto, es verdad que son todavía mejores de lo que eran en ese momento. Por eso, por ejemplo, hemos sacado la última opción que es café con K, que es Kombucha con café de especialidad. A las dos nos gusta también mucho el café, por supuesto solo café bueno de especialidad, y dijimos, si nos vamos con todo lo bueno del café y todo lo bueno de la Kombucha, y digo, Kombucha-Café, y así un poco, todavía, supongo que cuando sigamos evolucionando, a lo mejor el proceso de innovación es otro. Por ahora sigue siendo, oye, vamos a hacer algo que nos motive, que nos guste, y que a las dos estemos muy orgullosas de poner en el mercado. La otra pregunta que te quería hacer era cuando empezaron este proyecto, que me estás contando, bueno, te piste de viaje, no sé qué. Sabían que esto se iba a convertir un poco en lo que es hoy, que al final del día, Kombucha es como un líder en Kombucha, en España. La verdad es que, aunque somos de pueblo, hemos soñado siempre muy alto, y tenemos muy claro también que esto no se queda hasta aquí, no hemos llegado hasta aquí para solo estar hasta aquí, nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por conseguir, tenemos grandes planes para seguir creciendo, y sí, sí me lo imaginé, ya te digo, porque queremos llevar la Kombucha a muchos, muchos hogares de España y de Europa y del mundo. Genial. Te quería hacer la pregunta del azúcar en la Kombucha, porque, bueno, quizás algunos pueden voltear y leer que uno de los ingredientes es azúcar, pero sé que hay un tema allí sobre si es añadido o no, y luego como la bacteria, el papel que juega en la fermentación. Sí, es un poco técnico, pero voy a intentar explicarlo. A ver, la Kombucha, cuento cómo es el proceso. El proceso es, cogemos hojas de té verde, en nuestro caso, porque nos encantan las propiedades que tiene el té verde. Hacemos un té, le echamos azúcar y esto inicia un proceso de fermentación, es un proceso de cambio, de evolución. Ese té y ese azúcar le añadimos el ingrediente mágico que es el Scooby. El Scooby es una simbiosis de bacterias y levaduras. Esto que es un poco técnico significa que al cabo de 15, 30 días de fermentación, ese té y ese azúcar se convierten en Kombucha. Esos azúcares, el té, se convierten en ácidos, se convierten en, bueno, lo que da el resultado es la Kombucha, que tiene muchos minerales, muchas vitaminas. Entonces el azúcar no se considera que es un azúcar añadido, sino que es un azúcar instrumental y residual en la Kombucha. Por eso no se podría hacer una Kombucha sin azúcar, porque si no lo que haces es que matas de hambre al Scooby y por lo tanto no se considera una vida con probióticos. Porque al final lo que está haciendo el Scooby es que tienes millones de bacterias en el resultado. Te quería preguntar qué es el bienestar para ti y cómo lo vives. ¿Cómo vives el bienestar en tu día a día? Para mí el bienestar es dedicarme tiempo a encontrar ese equilibrio y a ese llenarme de energía para poder saludar a los demás. Y ahí entra ese comer bien, obviamente, beber bien, solo Kombucha y agua. Y después también dedicarte tiempo a cosas que no son tan importantes, hobbies o también es fundamental llenarte de energía, porque el bienestar no es solo físico, sino mental también. Cuando eres madre o cuando tienes un proyecto que la cabeza está tantas revoluciones, tantas horas, al final también es encontrar esas cosas que te hagan desconectar o que te hagan conectar con lo que también eres. Y creo que esto también es el bienestar y la espiritualidad también es bienestar para mí. Pero no te puedo responder solo con una cosa, sino con el conjunto de todas estas. Es para mí el bienestar, que eso sí es un valor fundamental en mi vida. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de contar nuestra historia. Gracias. Gracias.